El tram número 7 de Castellón aparece en los papeles de Panamá. El tram número 7 que cubre la ruta entre el grado de Castellón y la Universitat Jaume I aparece en los papeles de Panamá como empresa offshore de nombre Maximus Trump S.A. Según ha reconocido el propio Trump, en esa sociedad iba depositando los céntimos que le caían a las señoras mayores en el interior del vehículo. La fortuna amasada asciende a varios millones de euros que presuntamente se iban a utilizar para reclutar a un ejército autobot que liberara a los trams de la esclavitud humana. Yo solo quería ser Mario Conde. El PP saca a la venta una colección de cromos de sus imputados. Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos la justicia está muy encima de la financiación del Partido Popular, desde el PP han echado mano de la imaginación para conseguir nuevas fuentes de financiación que se sustituyan a las presuntas comisiones en negro que cobraba antaño. El álbum, que se regalará gratis en la recepción de la Diputación de Castellón, consta de 1.843 páginas y se dividirá en tres apartados, trucos fiscales, malversación creativa y Hotel Las Rejas. Como novedad, en esta colección no es problema tener algunos cromos repetidos como el de Óscar Clavel, ya que al estar investigador por varias causas habrá huecos en el álbum para colocar cromos repetidos. El estreno mundial de la sexta temporada de Juego de Tronos en el Castillo de Peñíscola no tendrá casi afluencia de público por miedo de que los maten a todos. La organización encargada del estreno mundial de la sexta temporada de Juego de Tronos, que se va a celebrar en el Castillo de Peñíscola, está encontrando serias dificultades para llenar el aforo de la sala. Y es que un gran número de personas que han sido invitadas han declinado la oferta ya que se rumorea que es posible que exista una representación del equipo de guionistas y, por tanto, temen que al final de la proyección quieran matar a todos los espectadores. Como medida de emergencia, se va a contactar con la asociación de fans, ya que, según afirman ellas mismas, su grado de friquismo es tan alto que serían capaces de sacrificar su vida con tal de poder asistir al estreno mundial en exclusiva. Amparo Marco toma vitaminas para contrarrestar la debilidad de gobierno provocada por la salida de Castellón Moviment del Pacto del Grau. Según ha podido saber Furta Patos News a través del médico de cabecera de Amparo Marco, la alcaldesa de Castellón lleva desde hace varias semanas tomando multitud de comprimidos con vitaminas para combatir la debilidad en la que se ha quedado después de que Castellón Moviment abandonara el Pacto del Grau por desacuerdos con el PSOE y Compromís. La alcaldesa socialista ha querido quitarle hierro al asunto, pero el médico no le ha dejado, ya que Marco se niega a comer lentejas. Tras darse a conocer la noticia, Amparo Marco ha querido desviar la atención negándola mayor. Esto es cosa del polen y la primavera, me pasa todos los años. A partir de ahora habrá que pagar por utilizar los pomos de las puertas de las habitaciones de los hospitales. Además de hacer pagar a los pacientes de los hospitales por ver la televisión, a partir de ahora también habrá que pagar un canon para poder utilizar los pomos de las puertas de las habitaciones de los enfermos. Así pues, a la entrada de cada planta habrá un servicio de alquiler de pomos de puerta a 5 euros la jornada, que deberán enroscarse en las puertas que se deseen abrir. Según ha afirmado la Generalitat, no habrá ningún problema con aquellos que no quieran pagar la tasa establecida, ya que siempre pueden esperar a que entre un enfermero por la habitación, momento en el que podrán aprovechar para entrar inmediatamente después. Sonrían, sonrían que sí se puede. El FC Barcelona acusa al Villarreal Club de Fútbol de hacerles vudú en el descanso de su último duelo. No levantan cabeza desde entonces. El FC Barcelona arrastra una mala racha de resultados desde la última visita al Madrigal, para ser más precisos, desde el tiempo de descanso de su partido ante los amarillos al que fueron con un marcador de 2-0 a su favor. Tras la remontada del Villarreal, el FC Barcelona ha encadenado dos derrotas en Liga y la eliminación de Champions League a cargo del Atlético de Madrid, por lo que desde el entorno del club azulugrana no han dudado en señalar a la entidad dirigida por Fernando Roch de haberles realizado algún conjuro de vudú. Desde el Villarreal Club de Fútbol niegan estas informaciones y afirman que no tiene nada que ver el hecho de colocar en el vestuario que estuvo el Barcelona la pelota con la que Riquelme falló el penalti de las semifinales de Champions hace 10 años, una fotografía a tamaño natural de Juan Carlos Garrido y un trozo de piedra de muro que se le cayó encima a Martín Palermo. Paramos aquí el programa. Y hasta aquí hemos llegado. Más información en castellonconfidencial.com y en el teletexto de tu televisión.